¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de análisis. Con el gusto de siempre le saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para analizar un tema que es por demás importante, sobre todo que nos han estado pidiendo mucho ahora que se habla de un mayor número de contribuyentes derivado de la reforma hacendaria y es que muchos, y seguramente usted, si no es uno de ellos, conoce alguno de ellos, que ha vivido todo un caldario para que puedan devolverle en el SAT todo lo que usted tiene invertido y que de hecho usted tal vez ya lo está pensando gastar en alguna cosa, luego va por sus devoluciones y todo un tema, unas trabas y demás. Además, el tema también que fue pues muy controvertido, el límite de las deducciones fiscales personales que se reduce al 10% nada más y que ahora la Prodecon también está apoyando incluso en amparos para los propios personas. Hay una serie de quejas también de las cuales usted podría estar en la misma situación, pero ahora tiene que saberlo. Hay una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y una serie de cosas que tiene que saber y que tal vez pues ni siquiera se había dado cuenta de que existía, dónde lo puede encontrar, qué es lo que puede hacer y todo lo que va a pasar después, obviamente, de esta reforma que aún no ha llegado todavía pues a estos objetivos, a estas metas que se pretendían desde un inicio. Pero bueno, para hablar de este tema yo quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas aquí presentes en el estudio porque ellos pues tienen todos estos temas flor de piel en estos momentos. Incluso podría usted ya observar una serie de quejas que se han presentado y no solo esto, recomendaciones también que se han presentado ante algunas dependencias, que es lo que pasa también con este régimen de los pequeños contribuyentes, la incorporación fiscal, los famosos RIF. Bueno, pues hay muchísimos de estos, ya lo hemos abordado incluso en otros programas, pero bueno, creo que tiene usted que saberlo, si usted está muy al pendiente y es una de las personas sobre todo que nos lo han pedido, aquí está este tema. Y para ello quiero darle yo la bienvenida a nuestros panelistas aquí presentes, nos acompaña José Antonio Guerra Caparrós, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenido siempre. Rocío, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias José Antonio por acompañarnos. Y también está con nosotros Guillermo Diosdado, él es académico de la Escuela Empresarial de la Universidad Panamericana. Bienvenido siempre. Rocío, muy buenos días. Gracias a ti y a todo tu teleauditorio y radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos Guillermo. Y bueno, creo que tendríamos que arrancar por el tema de la situación que han vivido y que vienen viviendo sobre todo a lo que hablábamos derivado de esta reforma hacendaria. ¿Qué situaciones vivieron los contribuyentes en años pasados y que fueron objeto de queja ante la PRODECON? Bueno, realmente desde ya hace tiempo que está la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, inició funciones desde el año 2011 a nivel nacional. Poco a poco se han ido abriendo delegaciones. Hoy en día únicamente falta una delegación por aperturar. Y en el Estado de Aguascalientes llevamos ya un año, tres meses. Antes de todo lo que sucedió con la reforma fiscal, uno de los temas principales había sido el tema de devoluciones de impuestos. Como bien lo señalabas al inicio del programa. Y posteriormente, pues también han sido las devoluciones de impuestos todavía un tema muy recurrente. También el tema del régimen de incorporación fiscal, pues muchas personas han tenido dudas acerca de esta situación. O también el tema de la contabilidad electrónica también han sido temas novedosos que, pues poco a poco la gente se va acercando a la Procuraduría, pues para verificar qué es lo que sucede con estos problemas, con estas nuevas reglas. Y, pues si tienen alguna queja, por supuesto, interponer alguna queja en la Procuraduría. Ahora, Guillermo, dice José Antonio, pues con estas nuevas reglas, ¿cuáles serían esas nuevas reglas que bien vendrían a ser parte de las afectaciones directas a las personas y que ahora estos contribuyentes pues pueden tener o acudir a esta Procuraduría? Sí, como bien comenta ahí José Antonio, ha apoyado mucho la PRODECON aquí en el Estado, con muchos resultados positivos. Como bien mencionas, y lo mencionaba José Antonio, el tema principal aquí viene, sobre todo, que las personas físicas, ahora, a más tardar el 30 de abril, tienen que presentar sus declaraciones en la cual la ley les da la facultad o el derecho de que puedan meter algunas deducciones personales. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues como son los seguros de gastos médicos, los seguros, perdón, los gastos médicos, honorarios médicos, gastos médicos, gastos funerarios, etc. Una serie de ahí de deducciones adicionales, adicionados con el último boom que ha tenido en los últimos tres años, de que ahora también afortunadamente el SAT permite a los contribuyentes que puedan tomar parte de deducciones por las colegiaturas que pagan de sus hijos. Es muy importante mencionar que a raíz de la reforma han bloqueado o han limitado esa deducción a cuatro veces el salario mínimo, que en pesos estamos hablando por ahí de 93 mil 100 pesos, o bien hasta el 10% de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona gana 300 mil pesos, pues no puede tener deducciones personales más allá de 30 mil pesos. Cosa que lo vemos desde cierto punto un poco violatoria. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que uno de los gastos fuertes son los gastos médicos. Si alguien padece alguna enfermedad, pues invariablemente los 30 mil pesos se quedan muy cortos. Y hablando de alguien que gana 300 mil pesos, que no es una mayoría. Así es. Entonces, creemos que si viola ese principio constitucional y por ahí la PRODECON está haciendo un trabajo formidable, está apoyando a los contribuyentes para por ahí proceder contra amparos para que los contribuyentes, accediendo a ellos, puedan tomar las deducciones que realmente realizan. Es decir, sin límites. Es muy importante mencionar, Rocío, que lo que son las colegiaturas no encuadran en ese tope. Ojo, muy importante para que no lo consideren. Ahora, nos mencionaba ya José Antonio un poco de este tema de los límites a las deducciones fiscales. ¿Por qué se busca este tema, el limitar esas deducciones, sobre todo a tan poco, como lo acabamos de mencionar, un 10% de un sueldo que no todo sería 30 mil pesos? Sí, bueno, pues imaginemos un sueldo mensual de una persona promedio, que muchos estudios se han hecho en base a esto o con base en esto. Y son alrededor de entre 6 mil y 8 mil pesos mensuales. Imagínense lo que una persona sí puede deducir, sobre todo si tiene algún gasto fuerte, como es un seguro médico y demás. Ahora, sé que la PRODECON va incluso en contra de esto. ¿Y qué es lo que planean hacer o qué es lo que se está haciendo? Porque veo que también hay quienes ya están buscando los propios amparos. Sí, realmente, en principio, la medida la considera la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que es muy regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, como lo señalaba Guillermo, mientras más ganas, mientras más ingresas, que por cierto son ingresos, cualquier tipo de ingresos, considerando inclusive los ingresos exentos, mientras más ingresas, pues más posibilidades estás teniendo de hacer deducciones personales. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene, como decíamos un poquito ejemplificativo, una persona que ingresa un millón de pesos al año, pues puede deducir hasta los 93 mil pesos en el caso del Estado de Aguascalientes. Una persona que ingresa 500 mil pesos al año, únicamente 50 mil. Si tenemos un gasto hospitalario por más allá de 50 mil pesos, la persona que más ingresos tiene, pues va a poder deducir todo el gasto hospitalario y todavía va a tener mucha más oportunidad de hacer más deducciones personales. Mientras que la persona que tiene menos ingresos, pues probablemente ni siquiera llegue al gasto para cubrir lo que se refería al gasto hospitalario. En esa medida, también los donativos es otra cuestión que no se encuentra topada, donativos y colegiaturas. Pues en esa medida sí la PRODECON lo considera una cuestión muy regresiva por parte del legislador. Y por lo tanto, la Procuraduría va a promover amparos precisamente para combatir esta medida que consideramos que violenta a principios como proporcionalidad tributaria, equidad y por supuesto el mínimo vital de las personas. Y lo que dices, afecta a los que menos tienen, pues entonces ¿de qué se trata? Sobre todo cuando se busca incorporar cada vez más a este sector, que es el que está afuera. Efectivamente. Bien, ¿y ya han ustedes obtenido alguna solicitud o petición de estos amparos en Aguascalientes? No, realmente no. Estamos precisamente invitando a todas las personas que consideren que van a estar en este supuesto, es decir, todos aquellos que, pues, mira, las medidas que se están tomando a partir de la reforma del año pasado, van a tener el impacto apenas en este año, en marzo con las personas físicas, en abrir, perdón, con las personas morales, en abrir con las personas físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, pues, se van a dar cuenta hasta ese momento de todas las medidas que se están dando ahora con la reforma fiscal. A partir de ese momento nosotros vamos a poder estar presentando los amparos y, pues, estamos invitando a la gente que acuda con nosotros para ir diciéndoles cuál es la estrategia que vamos a llevar a cabo y, pues, invitarlos a la presentación de este medio de defensa con nosotros. Marzo y abril serán los meses clave para saber si existe una ola o no de inconformidades, sobre todo de parte de los contribuyentes, que creo, y por lo que nosotros al menos hemos visto cuando hemos cubierto este tipo de información o este tipo de análisis, son bastantes. Bien, continuamos con más de esta mesa de análisis. El tema que estamos abordando el día de hoy es esta defensa que hay ya para los contribuyentes. Hay algunos beneficios y, sobre todo, algunos amparos ante inconformidades que se están ya comenzando a ver y que en próximos meses usted podrá interponer ante la propia PRODECON. Y hablando de esto mismo, bueno, pues, obviamente, quisiéramos saber cuál es ese nivel que ustedes están ofreciendo para la sociedad, sobre todo para los contribuyentes y sus quejas, el nivel de respuesta que se tiene. Si hay un calvario, sobre todo cuando se va al SAT, ¿qué es lo que pasa en la PRODECON? No, realmente en la PRODECON precisamente lo que se pretende ser es una institución, un órgano de gobierno demasiado flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente cuando los contribuyentes ponen en nuestras manos sus problemáticas, las tomemos como propias. Y, finalmente, pues, tratemos a los contribuyentes como realmente como nuestros amigos, como nuestros familiares, como si supiéramos realmente... ¿Y en cuánto tiempo se le da respuesta a una persona? Por supuesto, dependiendo de cuál sea la problemática del contribuyente. Si se acercan con nosotros, digamos, tenemos el área de asesoría, que es el primer canal de atención, en donde un contribuyente, pues, puede preguntar cualquier cuestión que tenga dudas acerca del régimen de cooperación fiscal, acerca de qué declarar, qué es lo que tiene que hacer. De ahí, posiblemente, surja otro servicio que se llama el procedimiento de queja. Este es un procedimiento sumario de salvaguarda de derechos. ¿Qué quiere decir? Es un procedimiento ágil y flexible. En tres días, nosotros tenemos que emitir un acuerdo a través del cual solicitemos a la autoridad fiscal, depende de cuál sea el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA o las autoridades fiscales coordinadas de los estados, como el caso de Secretaría de Finanzas en el estado de Aguascalientes, les tenemos que solicitar información acerca de la problemática que nos está señalando el contribuyente y, en todo caso, cómo van a reparar los derechos que presumiblemente se encuentran violados. Esto, ¿qué quiere decir? Que en un lapso de más o menos una semana, semana y media, estamos teniendo respuesta de la autoridad acerca del problema del contribuyente y la autoridad ya sabe que nosotros estamos observando precisamente esta problemática. A partir de ello, en este procedimiento de queja, inclusive, se pueden detonar mesas de trabajo con la propia autoridad para tener un mayor acercamiento, para entender la problemática del contribuyente y si todo sale muy bien, pues bueno, simplemente se emite un acuerdo de cierre en donde el contribuyente ve salvaguardados sus pretensiones, sus derechos y si la autoridad finalmente no o se encuentra renuente ante la postura de la PRODECON, pues inclusive se podría llegar a emitir una recomendación pública. ¿Y ya las ha habido en Aguascalientes, incluso? Efectivamente, en Aguascalientes ya hemos tenido dos recomendaciones, una de ellas sí fue aceptada por la dana de Aguascalientes, la otra de ellas no fue aceptada por auditoría fiscal del Estado. ¿Por qué temas estas dos recomendaciones? La primera recomendación que fue por la dana de Aguascalientes fue un tema, vaya, muy ilustrativo. Un conductor casual, digamos, que venía con el decopiloto, venía otra persona, el propietario del coche, pues venía en un automóvil, los detiene la policía y la policía federal puede ayudar precisamente a la aduana, precisamente a que se revisen si los automóviles tienen los permisos temporales de importación vigentes o no, es decir, si están en regla los vehículos. Esta persona, como le digo, no era propietaria del vehículo, venía siendo el copiloto el propietario y a esta persona le fincan responsabilidad solidaria. ¿Esto qué quiere decir? Que también tendría responsabilidad en cuanto al no pago de impuestos de la importación, el IVA, etcétera, y finalmente le emiten un crédito de alrededor de 130 mil pesos. Esta persona realmente de escasos recursos, independientemente de que sea de escasos o no escasos recursos, pues realmente no tenía la obligación de pagar esos impuestos. ¿Qué es lo que hizo PRODECON? La persona lamentablemente había interpuesto medios de defensa y no habían sido favorables. Esto lamentablemente por una mala defensa. Posteriormente se acerca con nosotros y pues dice, mira, yo tengo este problema encima, tengo 130 mil pesos que me está pidiendo el fisco y pues hoy en día, por supuesto, yo no los tengo, perdí todos los medios de defensa y pues esta es mi situación. Nosotros tenemos este acercamiento con la autoridad. La autoridad al principio en las mesas de trabajo se muestra renuente ante la postura. ¿Y por qué? Porque la autoridad estaba señalando que encuadraba en una conducta establecida en el artículo 53, fracción tercera de la ley aduanera, como responsable solidario. Para la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, esta fracción no era aplicable a este tipo de personas que son conductores casuales o accidentales, sino que aplica a personas que estén trabajando, por ejemplo, conductores, capitanes, choferes de transportes, de mercancía, en donde sí se vaya, sí se pueda tener un vínculo en cuanto a este tipo de impuestos y obligaciones que se tienen que pagar según la ley aduanera. Entonces, nosotros no encuadrábamos este supuesto a esta persona y la Prodecon defendió al contribuyente y además le estaban emitiendo también multas. Y el propio artículo 53 señala que en todo caso los responsables solidarios no deberán de pagar multas. Finalmente, esta fue una cuestión que observó la Procuraduría y pues pudimos tener este contacto con la autoridad. Se emite la recomendación y la autoridad la acepta. Pero ahí de todas formas, pues este contribuyente ya pagó en todas estas defensas y demás que no hay reparación de daños, ¿no? Sí, efectivamente. Probablemente el contribuyente pues sí terminó pagando por ahí por sus abogados, que es una de las cuestiones que también la Procuraduría tiene a favor, ¿no? Que el contribuyente pueda acercarse con nosotros y bueno, todos los servicios de la Procuraduría son enteramente gratuitos. Entonces también tenemos el área de representación legal en donde nosotros podemos interponer diversos juicios de amparo, juicios de unidad, recursos, etc. Ahora, Ana, hace unos momentos decías que las principales quejas que se presentan ante ustedes pues son las devoluciones, las compensaciones también, pero ¿qué porcentajes tenemos de este tipo de quejas? ¿Cuál va de mayor a menor? Mira, realmente, mira, de compensaciones apenas estamos empezando a recibir quejas acerca de ese tema en particular, pero de devoluciones sí ha sido un tema desde el inicio de toda la Procuraduría, ¿no? No solamente desde el inicio de la PRODECON en Aguascalientes. Pero aquí te puedo platicar que de la PRODECON en Aguascalientes, pues realmente, probablemente, se acerca al 50% de las quejas que tenemos, que hoy en día son más de 600 quejas a partir de que iniciamos funciones en noviembre de 2013, pues son realmente muchas quejas, 50% se podría decir, del tema de devoluciones, en donde las personas han solicitado la devolución de su saldo a favor de impuestos y no lo han tenido, no lo han recibido, o bien les han hecho requerimientos extemporáneos o excesivos. La Procuraduría a nivel nacional emitió una recomendación sistémica en donde se han señalado diversos puntos al efecto y donde se han criticado precisamente diversas conductas de la autoridad. Poco a poco la autoridad y con acercamientos con la PRODECON ha sido un poco más suave en cuanto a sus requerimientos, pero de todos modos es un tema que sin lugar a dudas está siendo el tema principal en la PRODECON. Y claro, porque veo todo lo que hacen ellos como un gancho, sobre todo para esta incorporación fiscal de quienes están fuera de norma y demás. Y bueno, pues ellos le dicen, es que te vamos a devolver todo lo que es para ti, lo que has dado de más, o lo que nosotros tenemos es como, velo como una caja de ahorro, incluso así se los pintan y al final de cuentas no lo pueden obtener. Y muchos de ellos, como ya lo decíamos en un inicio, pues sí lo están contemplando para algún gasto fuerte o para cualquier otra cosa y al final de cuentas nada de estas, nada más para irnos al corte, de estas 600 quejas presentadas por el tema de devoluciones, ¿cuántas se han resuelto a favor del contribuyente? Realmente han sido, yo creo que también, mucho más del 60% de las quejas ya han sido resueltas gracias a la intervención de la PRODECON en mesas de trabajo. Hemos podido observar las particularidades de cada uno de los asuntos de los contribuyentes que vienen con nosotros y hemos podido sacar estas quejas adelante. Te puedo decir que la suma que se estaba solicitando en el general de los contribuyentes era más de 150 millones de pesos, ha sido hasta ahorita más de 150 millones de pesos, se han devuelto más de 60 millones de pesos a los contribuyentes en lo que va de la gestión de la PRODECON en Aguascalientes. Bien, continuamos con más de esta mesa de análisis. El tema que estamos abordando el día de hoy es el cómo se podrán enfrentar estas obligaciones, sobre todo cuando hay de por medio estas barreras. Desde el SAT, ¿quién está defendiendo a los contribuyentes, sobre todo cuando hay tanta renuencia para ello? Bueno, pues creo que un tema interesante para abordar es lo que les espera, obviamente a los contribuyentes este año con las nuevas disposiciones. Hay renuencia, sobre todo lo que hemos hablado, a este régimen de incorporación fiscal y demás, pero ¿cuál será ese tema de la transición que tendrá que estar pasando los contribuyentes y que obviamente podría tener pues esas afectaciones más claras sobre ellos? Sí, Rocío, mira, como a partir del 2014 viene este nuevo régimen de incorporación, donde de entrada todos aquellos contribuyentes que antes tributaban en el régimen de pequeños contribuyentes, en automático el SAT los iba a inscribir como tributando bajo el régimen de incorporación. Sin embargo, este tema o este sistema no le ha funcionado mucho al SAT. ¿Por qué? Porque más de un 40% de la base de contribuyentes que a nivel nacional se tributaban como un régimen de pequeños contribuyentes, se dio de baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que muchos contribuyentes, dadas las obligaciones que ahora tienen que cumplir, las cuales son muy flexibles, son muy accesibles, pero sin embargo hay muchos contribuyentes pues que no tienen la capacidad administrativa o no tienen los recursos para que alguien les pueda apoyar en esto. Entonces, dado este problema, más del 40% se dieron de baja. ¿Qué va a pasar? Pues invariablemente esto va a verse disminuidas las arcas de la hacienda pública. No obstante, es muy importante destacarlo, que este régimen viene a partir del 2014 con una exención del 100% del impuesto y paulatinamente, año por año, iba a ir pagando, es decir, si en 2014 el 100% del impuesto sobre la renta se le perdonó, en el 2015 pagarían únicamente del impuesto que les corresponda el 10%, en el 2016 del impuesto que le corresponda pagarían el 20% y así sucesivamente en un lapso transitorio de 10 años a que llegaran a pagar el 100% del impuesto. Una de las medidas del SAT que pretende es, pues, de que durante ese lapso de tiempo estos contribuyentes fueran yéndose por la línea recta, que fueran aprendiendo cómo se deben administrar, cuándo tienen que hacer sus declaraciones, qué tipo de erogaciones que tienen, que tienen que pedir sus comprobantes fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el lapso, creo que el régimen es muy noble, es muy bueno, sin embargo, es obvio que la gente no tiene la capacidad administrativa ni la cultura de hacerse llegar, no tanto a un profesionista, sino hay varios institutos, colegios, la PRODECON, que los pueden apoyar gratuitamente, el mismo SAT también lo hace, es muy importante mencionarlo, no necesitan desembolsar una cantidad, pero sin embargo sí necesitan una cultura, como le llamaremos, pues, de un régimen que tienen que ir siguiendo paso a paso y no tanto como antes únicamente, se acercaban a la Secretaría de Finanzas, una vez al año, decían cuántos ingresos tenían y ahí les calculaban la cuota bimestral que tenían que pagar. Uno de los temas aquí radicales en el régimen de incorporación, y aprovechando aquí la presencia de José Antonio, es, hay algunas actividades que la ley prohíbe a los contribuyentes estar en el régimen de incorporación, uno de ellos es lo de los franquiciatarios, que por ahí la PRODECON, si no mal recuerdo, ya está en contra con la Secretaría de Hacienda para también poder a estos contribuyentes tener el derecho de tributar en tal régimen. A lo mejor ahorita, no sé si José Antonio, tengas algún dato de ello que nos pudieras ejemplificar, y básicamente es eso, el régimen es muy noble, es bueno, y creo que ha ayudado mucho a los contribuyentes. Aunque lo que vemos es que, pues se ha visto todavía que se ha extendido cada vez más este plazo, porque no se ha podido llegar a esa meta de incorporación, sobre todo a los pequeños contribuyentes, a este régimen de incorporación fiscal, porque muchos señalan, hay una serie de problemas de los cuales dicen, no se pensó antes, sobre todo a aquellas personas que no saben siquiera utilizar una computadora, que no saben siquiera lo que es un sistema de contabilidad, cuando se vio también este tema de que ni siquiera el sistema o esta página del propio SAT se podía levantar con tanta demanda que tenían en esos momentos. Y bueno, ha sido una serie de problemas que se han visto envueltos estos los contribuyentes y que se suman a todo este calvario que ellos señalan han tenido. Si me permiten, tengo que hacer una breve pausa, pero me gustaría regresar con esto. Bien, continuamos con más de esta mesa de análisis, el tema que estamos abordando el día de hoy es la defensa para los contribuyentes, ahora que se encuentran en un panorama un tanto más difícil del que se venían dando en estos últimos años. Hace unos momentos dejaba sobre la mesa Guillermo Diosdado este tema, los franquiciatarios que son un tema que también han ido incluso ya contra el propio SAT por el tema de dejarlos sin tributar y además ponían sobre la mesa otro tema, el que los patrones también tenían un porcentaje exento, este porcentaje ya no le gustó tanto al SAT y ahora ellos también tendrán que ver una disposición distinta, tal vez legal, incluso hasta se acerquen a la PRODECON. Hay ya este tema que está todavía en un litigio, en un proceso, me imagino. Bueno, en principio el primer tema relativo a los franquiciatarios y el tema del régimen de la corporación fiscal, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sí está a favor del sistema. Lo que sí hemos observado han sido diversas cuestiones que pues por supuesto los contribuyentes se han acercado con nosotros en el área de asesoría también pues para poder detallar qué es lo que tienen que hacer, porque sí, como lo señalabas en el bloque anterior, realmente hay muchas dudas acerca de este sistema y muchas personas pues le tienen un poco de miedo al sistema, pero pues nosotros estamos invitando a todos los contribuyentes a que realmente se acerquen con nosotros o bien con la propia autoridad fiscal y pues puedan solucionar estas problemáticas y ver qué es lo que sucede en cuanto a sus obligaciones. Y en el tema de los franquiciatarios, pues sí, ya han habido análisis por parte de la Procuraduría, recomendaciones también. En cuanto a los franquiciatarios, pues ya no, la Asociación Nacional de Franquiciatarios señalaba que el 60% de los franquiciatarios ni siquiera llegan al límite del monto al cual sí se permite la entrada al régimen de la corporación fiscal, que son dos millones de pesos en los ejercicios anteriores. Entonces los franquiciatarios han venido precisamente también a la PRODECON y es un tema que también se ha observado, así como el de arrendamiento, como el tema de sueldos y salarios, es decir, la convivencia de estos regímenes también con el régimen de incorporación fiscal. Cuando una persona también tiene ingresos por sueldos y salarios o por arrendamiento y esta persona también desea estar en el régimen de incorporación fiscal por algún otro motivo. Y bueno, en el otro tema en relación con las personas morales, pues sí, efectivamente, ya a partir de este 2015 se dan, como decíamos, el impacto de las reformas, en marzo con las personas morales y en abril con las personas físicas. Y pues sí, en marzo las personas morales se van a dar cuenta que no van a poder hacer la deducción de inversiones, por ejemplo, la deducción inmediata de inversiones, también van a darse cuenta que no van a poder deducir el 100% de estas prestaciones sociales que para sus trabajadores sean ingresos exentos, sino únicamente el 53% o el 47% depende si modifican estas prestaciones o no. Son temas que también, por supuesto, se están analizando en la Procuraduría y también, por supuesto, las personas morales se puedan acercar con nosotros para verificar cuál, en todo caso, sería alguna estrategia que se podría dar en la Prodecon.